La policía desarticuló una red de sicarios al servicio de las disidencias de las FARC para asesinar desmovilizados, soldados y policías en Meta y Arauca. Uno de los sicarios se ocultaba en un barrio donde patrocinaba un equipo de fútbol. En esta casa en Palmira, según el grupo antiterrorista de la Dijín, se escondía alias El Negro Lucho, jefe de una temida red sicarial de las disidencias de las FARC, quien para apoderarse de Arauca y Meta, lanzó una ofensiva criminal contra policías militares y desmovilizados, como lo evidencia uno de sus violentos ataques en el 2021 en Tami, Arauca. Mire cómo bajaron el carro, y llevan gravemente herida a una muchacha. De acuerdo con la policía, en ese entonces intentaron asesinar a una persona en reincorporación, conocida como Hermes Mayorga, y su hija con ráfagas de fusil. Con impactos por todos lados. Minutos después, aseguran, les quemaron la camioneta. En el último año, según la policía, alias El Negro Lucho y su grupo de sicarios, lanzaron al menos 10 atentados contra personas reincorporadas. Alias Negro Lucho sería el cabecilla de una red sicarial del grupo armado organizado residual estructura 10, Martín Villa, del estado mayor central de las FARC. Él tiene una trayectoria criminal de más de 15 años. A la banda de sicarios también pertenecía alias James, quien después de los atentados se ocultaba en Zamacaboyacá, en donde se hacía pasar como un buen vecino. Paseaban moto por el municipio e incluso, según comprobaron los agentes encubiertos de la Dijín, patrocinaba un equipo de fútbol. Logra la captura por orden judicial de Luis Ángel Carabalí, alias Negro Lucho, y de los hermanos Alex, Víctor y James Zúñiga Saavedra, tres hermanos. Según Indepaz, este año han sido asesinadas 24 personas reincorporadas y cuatro más han resultado heridas en diferentes atentados realizados en varias zonas del país.